... ...Agro Ibérica de Pozo Blanco se alza con el premio al mejor jamón... ...y a la mejor ganadería de ibérico... ...mañana es el Día Internacional contra la Diabetes... ...el Club Patrimonio visita Pozo Blanco... ...celebramos las gachas con la Asociación Damas de Casa Marta Peralbo... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos... ...Informativos 54 y el lunes 13 de noviembre, comenzamos. Del 9 al 12 de noviembre se ha celebrado en Villanueva... ...la XXIII Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico... ...denominación de origen protegida Los Pedroches... ...un evento que ha coronado al jarote Juan Martín Moreno... ...como mejor cortador nacional de jamón. La empresa pozoalbense Agro Ibérica de Pozo Blanco... ...se ha alzado con dos galardones... ...el premio al mejor jamón... ...y el premio a la mejor ganadería. Y vamos ahora con la Encina de Oro... ...es el mejor jamón de este 2023... ...perteneciente a la empresa Agro Ibérica de Pozo Blanco... ...una de las pioneras en la curación de jamones de esta comarca. Entrega el premio al alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes... ...y recoge este galardón José Martín... ...director gerente de Agro Ibérica de Pozo Blanco. Un reconocimiento que es algo así como ganar... ...el Campeonato del Mundo del Jamón. Esto es un orgullo, una satisfacción tremenda, tú verás... ...es la segunda vez que ganamos... ...pero hemos tenido que hay muchos segundos, muchos terceros... ...pero hombre, el que cuenta al final que ganan... ...porque es un impulso, un publicitario y el marketing es tremendo... ...pero vamos que cualquier jamón de los que se corte en este concurso... ...son un espectáculo, ahí no hay miedo, vamos... ...cualquiera que haya perdido, da igual que sea... ...cualquiera que se lo coma va a disfrutar, vamos de duda... ...¿qué significa ganar este premio en la Feria de Villanueva? Hombre, pues es un reconocimiento al buen trabajo, bien hecho... ...de toda la vida, con otros procesos artesanales y tradicionales... ...y a los ganaderos, a los empresarios, a los industriales... ...y a todo el mundo, vaya, y luego al consumidor... ...y a todo el mundo que es que vive mucha gente en el campo... ...y entonces, pues estos trofeos siempre es reconocimiento... ...un poquito mejor de todo. Vamos a atrasar un poquito la feria, para aprovechar el fin de semana completo... ...pero a atrasar estamos más cerca de la campaña navideña... ...pues entonces aún mejor, porque antes era en octubre, era en noviembre... ...siempre aporta más a la empresa a la hora de la Fanta... ...vamos, esto es como cuando decimos que hace en agosto, ¿no? ...lo mismo que la Navidad, que es tremendo... ...y hombre, la mitad... ...porque si no vendemos en campaña navideña, malamente vamos, entonces... ...lógicamente estamos hablando de que ha ganado un producto... ...que se empezó a confeccionar hace años... ...¿cuánto tiempo? ¿Qué nos puedes decir del jamón que ha ganado? Pues la curación del jamón, tiene casi cuatro años ya... ...es de 2020, sacrificado el cerdo en 2020... ...pero el cerdo es de 2018 de finales... ...entonces ya, pues de 2018 hasta 2023... ...casi 2024, que haríamos ya los cuatro años de curación... ...más otros dos años de crianza, prácticamente... ...pues unos seis añitos nos iríamos... ...desde que nace el cochino y hasta que te comes el producto terminado... ...a largo plazo, vaya... ...y nunca te sabes lo que te puede caer... ...te puede venir una crisis, te puede venir una pandemia... ...te puede venir muchas historias... ...y es difícil... ...pero luego hay que estar a la vista y siempre más o menos... ...y más o menos igual... ...un poquito más para arriba... ...lo que valga las posibilidades, vaya... Bueno, estamos empezando ahora... ...llevamos más o menos un mes de montanera... ...¿cómo se ve desde Agro Ibérica de Pozo Blanco... ...la próxima campaña, qué perspectivas hay? Montanera es muy buena... ...ahora ya se lleva la hierba... ...bellotas se cayeron muchas con los aires... ...hay muchas bellotas verdes en el suelo... ...pero hay muchas todavía en las encinas... ...y va a ser una montanera larguita... ...pues hay muchas barras todavía que están terminando... ...pero ya los guaros están con las de suelo, vamos... ...pero la verdad es que se cayeron muchas... ...siempre se dice, si hay en el suelo... ...porque las hay arriba también... ...pero los aires fueron muy malos... ...muchas encinas, muchas ramas se cayeron... ...pero la verdad es que viene bastante bien este año... ...hombre, pues habitualmente cuando tú compras un jamón... ...una payeta para tu casa... ...que es una familia particular además... ...lo que tienes que empezar por la parte fina de la contra... ...la pezuña para abajo... ...porque es lo que primero se cura... ...es donde menos grasita hay, es donde la parte más fina... ...entonces hay que cortarlo por esa parte... ...y después por la maza... ...que es la parte que todo el mundo quiere... ...que es más bonita, más entrevera de grasa... ...que es mejor... ...pero vamos, para gustos colares... ...pero suyo eso... ...luego lleva un corte siempre recto... ...lo empieces desde adelante hasta atrás... ...que vaya, así se aprovecha mucho mejor el jamón... ...y nada, disfrutarlo con amigos... ...compañía buena, con la familia... ...y con un buen vino de Montilla Moreno... ...o el que sea, vamos... ...o de los amigos Domínguez, ¿no? Vamos a continuar ahora con un reconocimiento especial... ...es en donde se dan los primeros pasos... ...para que el jamón... ...tenga la máxima calidad... ...es el premio al ganadero criador del cerro... ...de donde ha salido el mejor ibérico... ...de la denominación de origen protegida a los pedroches... ...criado en la montanera de 2019-2020... ...que es la finca Fuente Vieja... ...propiedad de Domingo García Hervo... ...ya fallecido... ...y en donde se sitúa la ganadería agroibérica de Pozo Blanco... ...entrega el premio Miguel Ángel Puerta... ...concejal de Agricultura de Villanueva de Córdoba... ...recoge el premio María Jesús Arias... ...presidenta de Agroibérica de Pozo Blanco... ...en donde se está la ganadería... ...en donde se está la ganadería... ...en donde se está la ganadería... ...y cuando no tenemos suficiente bellota... ...tenemos nuestra finca... ...pues entonces arrendamos la bellota de otras fincas... ...y entonces este año ha sido de un gran amigo nuestro... ...Domingo García Ruzo de Fuentevieja, la montanera... ...pero el ganado son nuestros propios cochinos... ...que tenemos en Cañalapila y en la Loma... ...que tenemos las madres allí, los lechones... ...y los vamos criando hasta la matanza... ...es verdad que mi suegro vino hace 50 años... ...más, más, en los años 50... ...y entonces pues él vio que venía de Guijuelo... ...que la materia prima de los cochinos de bellota... ...y la bellota estaba en el Valle de los Pedroches... ...y él sabía ser maestro de cómo hacer el jamón... ...entonces decidieron él y su hermano... ...venirse a donde estaba la materia prima... ...donde está el mejor cochino y donde está la mejor bellota... ...que es nuestra dehesa de los Pedroches". Mañana es 14 de noviembre, Día Internacional... ...de la lucha contra la diabetes en Pozo Blanco... ...se han diseñado un amplio programa de actos... ...para visibilizar esta enfermedad... ...por otra parte, no es una enfermedad de las consideradas raras... ...una enfermedad muy visible... ...un montón de casos... ...y podemos decir que hay una amplia agenda de actos... ...prácticamente debido a la iniciativa particular... ...de la persona que nos acompaña, María José Pozulo de Gracia... ...buenos días y como decimos... ...hay un montón de casos de diabetes en España... ...no es una enfermedad rara precisamente. No, desde luego que no... ...se están dando más de mil casos en España de diabetes... ...además afecta a muchos niños... ...la diabetes tipo 1 afecta a niños y adolescentes... ...actualmente muchísimos casos... ...entonces lo que queremos es hacer visible... ...de que es verdad que hay un problema... ...que hay muchísimos casos, cada día más... ...que la gente tiene que concienciarse... ...de que no tienen una vida normal... ...que crea muchísimas limitaciones en su vida... ...que cuando aparece la diabetes en tu casa... ...pierdes la libertad completamente... ...porque tu vida gira en torno a ella... ...hay un laboratorio que simula... ...cómo haces tu vida diaria sujetando un globo... ...puedes hacer una vida totalmente normal... ...porque es cierto que la haces... ...pero tienes que estar constantemente intentando... ...que ese globo no caiga al suelo... ...pero sin poderlo agarrar, porque es incontrolable... ...hay tantos factores que influyen... ...que no los puedes controlar... ...hay algunos que están en tu mano pero otros no... ...entonces es constantemente intentando que ese globo no caiga... ...hay muchísimos factores hormonales, emocionales... ...aparte de tener que estar pesando y calculando constantemente... ...los hidratos de carbono que comes, las dosis de insulina... ...la hora de ejercicio, los tiempos de espera... ...es un cálculo constante en tu vida... ...y bueno, aparte de limitaciones que tienen... ...y obstáculos que se ponen incluso en discriminación laboral... ...o sea que no queremos victimizar a estas personas... ...al contrario, darle muchísimo valor... ...porque son capaces de hacer una vida normal... ...haciendo todo eso, con esas limitaciones... ...pero si queremos que la gente sepa... ...en qué están limitados... ...y podamos hacer fuerza todos juntos... ...para lograr algún día la cura de la diabetes... ...y mientras, poder hacerle la vida más fácil. Normalizar en la medida de lo posible... ...pero dejando claro que la vida de un diabético... ...de una diabética, tiene un montón de complicaciones añadidas... ...con el resto de las personas que no tienen dicha dolencia... ...en el caso de María José, directamente implicada... ...porque tu hija, como decía, en el entorno diabético... ...debutó hace un par de años... ...y como decimos, una agenda de actos muy apretada... ...¿qué has hecho con diabetes cero y llamando un montón de puertas? Pues la verdad es que sí, la verdad que ha sido complicado... ...lo he hecho con mucha ilusión, con muchas ganas... ...porque como digo, mi objetivo desde que mi hija debutó... ...ha sido liberarla en todo lo posible... ...y bueno, y hacer visible esto, ¿no?... ...entonces, en un principio no sabía qué hacer con los institutos... ...mi instituto me apoyó desde el principio... ...desde que mi hija entró el año pasado... ...estaba volcada en el tema... ...y ha sido muy sensible con esta causa... ...y decidimos organizar algo con todos los institutos... ...y se me ocurrió hacer unas olimpiadas... ...entonces, vamos a organizar mañana por la mañana... ...unas olimpiadas por la diabetes... ...con primero y segundo de la ESO de todos los centros de Pozo Blanco... ...lo organizamos desde el Departamento de Escuela de Espacio de Paz... ...del Ricardo Delgado Vizcaíno... ...y participan todos los primeros y segundos de los centros... ...incluidos Salesiano y La Inmaculada... ...los celebraremos en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva... ...estaremos allí desde las once y media a las dos y media... ...y bueno, para ello también se ha pedido una colaboración... ...un donativo para la Fundación de unos bolígrafos... ...y la verdad que han colaborado mucho los niños... ...los niños lo están haciendo con mucha ilusión... ...y bueno, el Ayuntamiento nos ha brindado las instalaciones, el material... ...y la verdad que se está organizando con mucha ilusión... ...también se va a poner una mesa con voluntarios de la Cruz Roja... ...una mesa haciendo glucemia en la calle Mayor... ...estarán desde las diez a la una... ...y por la tarde también estarán con nosotros... ...en una concentración que haremos en Marcos Redondos... ...estarán en la mesa junto con el stand de la Fundación... ...que estaremos allí por si alguien quiere colaborar... ...y hemos puesto que la gente acuda con un folio azul... ...no hay ningún problema si no tienen folio azul... ...porque nosotros repartiremos para que hagamos... ...el círculo que simboliza... ...la comunidad de diabetes a nivel mundial... ...aparte de eso también tenemos organizado un par de charlas... ...el 15 y 16 por la tarde... ...el 15 será destinada... ...para niños, adolescentes, para población más joven... ...y el 16 de adultos... ...hemos hecho esa diferenciación... ...porque quizás la forma de comunicarse con esos públicos... ...sea diferente... ...pero realmente habla de diabetes... ...es para personas con diabetes, ¿vale?... ...decirle a la gente que va a ser en la sala de formación... ...la sala de formación se entra... ...por las escaleras que vienen de Marcos Redondos... ...al hospital, la puerta que hay justamente enfrente... ...ahí es donde vamos a estar... ...pedimos que todo el mundo pues colabore... ...en una u otra actividad... ...también hago un llamamiento a los comercios de Pozo Blanco... ...para que vistan mañana... ...sus tiendas, sus escaparates de azul... ...que hagamos visible esta causa... ...y bueno, que entre todos... ...pues podamos hacer más fuerza... ...y más concienciación social. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte... ...no sólo en estos actos, sino en esa andadura... ...y ya saben, lo primero... ...el hecho de que estemos viendo personas con diabetes... ...todos los días, no significa ni mucho menos... ...que sea una enfermedad para no echarle cuenta... ...puede llegar a ser muy delicada... ...muy grave, muchísima fuerza... ...todas las personas afectadas de diabetes... ...y a ver si entre todos conseguimos ese objetivo... ...diabetes cero. El sábado visitó Pozo Blanco... ...un grupo del Club Patrimonio... ...una iniciativa que aúna turismo e historia. Bueno, pues hoy tenemos en Pozo Blanco... ...una visita del Club Patrimonio... ...son un grupo de 51 personas... ...el proyecto además consiste en eso... ...en visitas didácticas, visitas culturales... ...por los distintos municipios de la provincia de Córdoba. El Club Patrimonio es un proyecto promovido... ...por la Diputación de Córdoba... ...y lo único que hay, bueno, acceder a su página web... ...donde tiene un enlace que es muy sencillo... ...siguiendo unos pasos... ...para poderse... ...inscribir en este club. ...dan un pasaporte y cada visita que se hace... ...pues se aporta un sello... ...de la localidad que se ha visitado... ...y hay dos tipos de visitas... ...una que consiste más en visita cultural... ...y otra es en paisaje natural... ...y todos los años se realizan estas visitas... ...en la provincia. Normalmente en estas visitas... ...se suele ver, pues, bueno... ...lo que son monumentos... ...y las cosas más representativas de cada localidad... ...y es verdad que se visita... ...pues, una inmensidad de pueblos de la provincia de Córdoba... ...que además se puede ver en este enlace que yo he dicho... ...y aparecen todas las localidades que están adscritas a esta visita. En Pozo Blanco, cada año se va cambiando de ruta... ...y en este caso, este año... ...pues hemos salido a lo mejor de un sitio diferente... ...y lo normal que se visita, pues, es nuestra plaza de Santa Catalina... ...el entorno, nos vamos a la plaza de la Constitución... ...ayuntamiento... ...vamos a ir a la Casa de la Viga... ...vamos a ir a la Peña Flamenca... ...y ahora mismo, como podéis ver... ...en la Plaza de Toros, que además es un sitio, pues, bueno... ...emblemático en nuestra ciudad... ...y es verdad que... ...sucita muchísimo interés... ...ver la Plaza de Toros... ...y bueno, además, pues, cuenta siempre con una... ...una muestra gastronómica de cada localidad que se visita". Fin de semana de celebración de San Diego Gachero, las gachas de toda la vida... ...muchas asociaciones en Pozo Blanco celebraron esta festividad el viernes... ...nosotros nos acercamos hasta la sede de la Asociación de Amas de Casa... ...Consumidores y Usuarios, Marta Peralbo. "...muy buenas tardes... ...casi siempre que hablamos de la Casa del Pozo Viejo... ...nos referimos a lo que sucede en el piso de arriba... ...que es la sede de la Peña Flamenca Agustín Fernández... ...pero esta tarde estamos en la Planta Baja... ...y como pueden ver ustedes, por cierto, muy, muy concurrida... ...esta es la sede de la Asociación de Amas de Casa... ...Consumidores y Usuarios, Marta Peralbo... ...y por qué tanta gente, porque celebramos la festividad... ...de San Diego Gachero, el tradicional Día de las Gachas... ...una de esas tradiciones que por cierto se va perdiendo por momentos... ...no solo en Pozo Blanco, sino en todos nuestros pueblos... ...tenemos directiva casi casi recién estrenada... ...vamos a entrar en el Santa Santorum del día de hoy... ...como ven ustedes aquí tenemos la sección de cocina... ...y aquí vamos a, como pueden ver... ...vamos a admirar lo primero después de que gustaremos... ...este montón de gachas... ...y vamos a hablar precisamente con la Presidenta de la Asociación... ...Felicitas, muchísimas gracias por recibirnos... ...bueno, lo primero, recién estrenada Presidenta... ...recién estrenada Directiva... ...recién estrenada Presidenta, recién estrenada Directiva, sí... ...y lo primero, se recupera esta tradición... ...porque como nos decía antes, las tradiciones no pueden perderse... ...no, no, 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 ese es nuestro principal objetivo... ...no perder las tradiciones... ...de hecho todo lo que se está haciendo es pensando en eso... ...las gachas y lo que vaya viniendo después... ...y lo que ha venido ya antes, sí, sí... ...luego vamos a hablar de todos esos proyectos... ...que según nos decían hay muchos y muy variados... ...vamos lo primero a las gachas... ...según nos han dicho, bueno, todo un equipo de cocina... ...como pueden ver, pero la jefa de Fogones... ...también ha sido la Presidenta... ...claro, la jefa es de la receta y un poco esto no me gusta... ...los otros sí por aquí, las demás iban moviendo... ...y así, bien, pero hemos hecho un equipo bueno... ...en total, ¿cuántas gachas se han hecho? ¿Cuántas gachas? Pues hemos hecho 12 litros de agua... ...con su correspondiente 1,3 kg de harina... ...su correspondiente azúcar, ajón joli, cáscara de naranja... ...lo típico de siempre... ...y nuestros tostones... ...que también lo hemos hecho nosotras... ...nos han comprado esto, no están igual... ...la cosa que no debe faltar... ...el aceite de oliva del pueblo, en fin, lo normal... ...56 cuenquecitos... ...porque no sabíamos cuántas iban a venir... ...pero queremos que si vienen estén todas y todos atendidos... ...no para tirarlas, pero desde luego que nadie se quede con ganas... ...no se van a tirar, porque aquí las que vienen a los cursos... ...están deseando de que sobren... ...por si no han venido hoy, cuando vengan el lunes, que haya algo... ...antiguamente cuando sobraban gachas... ...siempre se hacían lo que eran las gachas canas... ...que se les echaban un poquito de leche y se aprovechaban... ...claro, claro, así tendrá que ser... ...sí, sí... ...lógicamente cada maestrillo tiene su librillo... ...cada cocinera su receta, pero... ...¿cuál es el secreto? ...para que salgan las gachas como tienen que salir... ...que no salgan con grumos... ...el secreto es deshacerlas muy, 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 muy bien... ...yo suelo colarlas, después de desechas las cuelo... ...por si hay algún grumito que se quite... ...y luego mover, mover, mover... ...cuanto más rato tarden en hacerse, más buena están... ...mucho rato, el fuego lento... ...y rato, rato, rato... ...y hasta que cuecen... ...las bullas para nada son bonas, pero para esto mucho menos... ...si se hacen deprisa, se empiezan a agarrar de abajo... ...y si quieren salen grumos, seguro... ...bien, como ven, no solo de gacha vive el hombre... ...y la mujer en este caso... ...sino que también tenemos el resto de la merienda... ...el rosquillo típico... ...que nos lo ha hecho una amiga de dos torres por ayudar... ...y tenemos el chocolate que se está calentando... ...el chocolate que lo están remineando... ...detrás de nosotros, ya saben ustedes... ...las cosas claras... ...y el chocolate espeso... ...de esos que abuercas el cacharro... ...y no se cae el chocolate... ...bueno, Felicita, decíamos que... ...un montón de proyectos para intentar recuperar... ...un poquito la vida de esta asociación... ...que bueno, desde la pandemia para acá... ...me estaba la cosa un poquito parada... ...sí, estaba muy parada porque ha estado cuatro años cerrado... ...primero fue la pandemia... ...y luego fue unas circunstancias de... ...problemas de salud de la anterior directiva... ...y que no se podía tirar para adelante... ...y bueno, y ya me animé yo... ...que estaba un poco, pero luego me arranqué... ...y yo estoy contentísima... ...eh, bueno, como hacíamos... ...no es lo primero que se hace... ...que se ha hecho ya hasta ahora... ...no, hemos empezado a hacer ya desde... ...desde el verano para acá... ...cursos de costura... ...ajá... ...eh, cursos de bolillos... ...cursos de croche y amigurumis... ...hacemos amigurumis, unos muñecos ideales... ...eh, cursos de punto de media... ...¿tenéis alguna carnita más? ...tenemos el aquajín... ...que tenemos cuatro... ...cuatro grupos de aquajín... ...con tres turnos cada uno... ...tenemos un montón de gente con el aquajín... ...y tenemos clases de baile... ...los sábados por la tarde... ...ya te digo, empezamos el sábado pasado... ...¿tiempo de aburrirse es lo que no tiene? ...no... ...papeles para allá y para acá... ...que vienen otros que se apuntan... ...que otros se cambian... ...que así... ...pero encantada y fenomenal... ...y luego tengo a mi alrededor unas cuantas... ...que están como yo... ...porque lógicamente lo que decimos... ...una asociación no se puede mover... ...con una persona sola... ...pues nos alegramos un montón de que... ...de que esta asociación tan señera... ...con tanta solera en Pozo Blanco... ...vuelva a funcionar... ...enhorabuena y mucho bueno. ...gracias a vosotros... ...porque me encanta que os hayáis venido... ...muchas gracias. Y ahora vamos a intentar... ...hablar con alguna de la gente... ...que está ahí fuera... ...tomando gacha... ...una de las cosas que verán... ...es que el sitio es estrecho... ...que no es que yo sea ancho... ...no, es el sitio, ya te digo... ...ahí tengo hasta a mi madre, fíjate. Sabemos que está su madre... ...que está el hermano también... ...sí, está mi madre, mi hermano y mi hermano. Y hay un montón, un montón de gente... ...bueno... ...y ahí hay gente que antes nos estaba diciendo... ...hombre, Antonio, así nos preguntó... ...y ahora le están diciendo... ...no, no, 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 a mí no, a mí no. Bueno, lo primero... ...aquí no sé si preguntar por las gachas... ...porque de momento... ...todavía no la han empezado... ...pero bueno... ...como decimos, como nos decía la presidenta... ...la asociación que llevaba ya casi cuatro años... ...para entre unas cosas y otras... ...¿qué les parece que vuelva a andar el tema? Perfecto, perfecto... ...aquí echamos un buen ratito en la costura. Igual, opino igual que Cristina... ...echamos muy buenos ratos... ...nos lo pasamos estupendamente... ...y esto no es solamente aprender a cosas... ...y hacer otras actividades... ...sino también terapia... ...terapia para nosotras mismas... ...pues echar nuestro ratito... ...y tener nuestro ratito para nosotras. Porque lo que decimos, bueno... ...lo de aprender a hacer cosas nuevas... ...está muy bien, pero... ...simplemente es juntarse... ...ya es un adelanto. Es bastante importante... ...que cambia... ...hablas con 20... ...y es mucho... ...muy bien, está muy bien. Bueno, y vamos a rematar... ...por este lado que... ...nos parece siempre que... ...que si hay una mesa cinco personas... ...y dejamos a dos... ...nos dejan, bueno... ...y ustedes, ¿qué opinan... ...de que vuelva a andar esto? Ah, pues muy bien... ...muy bien, muy bien... ...yo sí me gusta... ...porque hoy esta mañana... ...hemos venido yo a ayudar a hacer la gacha... ...y hemos hecho la mañana tuve en la mente... ...muy bien. Bueno, aquí hay gente apuntada al ganchillo... ...a la costura... ...vamos a ver... ...que disfruten de la gacha... ...que aprovechen... ...y vamos a ver... ...si nos contesta... ...alguna gente más por aquí... ...por aquí, por aquí... ...va a ser, bueno... ...¿por aquí han probado ya las gachas? Todavía... ...bueno, vamos a ver... ...vamos por aquí... ...¿qué tal las gachas? ¿Cómo han estado? Muy buenas, buenísimas. ¿Aquí estamos ya dando buena cuenta... ...del rosquillo también? También... ...con chocolate... ...para acordar, un poquito... Bueno, y lo que decíamos... ...se recupera la actividad... ...de la asociación... ...nos hemos tirado cuatro años para dos... ...no sé si venían antes habitualmente... ...no... ...también son nuevas... ...también son nuevas... ...también son nuevas... ...es la primera vez... ...entiendo que no será la última... ...¿están apuntadas... ...algunas de los cursos que hay? No, pues por ahora no... ...pero tenemos intención de venir... ...estamos... ...nosotros nada más entrar... ...mi compañero y yo dijimos... ...que estábamos como en el Ave María... ...entre todas las mujeres... ...porque éramos los únicos varones... ...nos dijeron que no... ...que había uno más efectivamente... ...si no me equivoco... ...el hermano de la Presidenta... ...sí, sí, exacto... ...soy el hermano de la Presidenta... ...y... ...es un orgullo poder estar aquí... ...y celebrar todo esto... ...porque... ...es maravilloso... ...de verdad que... ...muy bien, muy contento... ...y... ...yo lo desconocía... ...pero esto es una de las mejores cosas... ...que me ha pasado... ...de verdad, muy contento... ...bueno pues como ven... ...la gente la tenemos un poquitín inquieta... ...con el a mí, a mí no... ...vamos a dejarles que disfruten... ...de la gacha... ...nuestra enhorabuena... ...a la Presidenta, a la Directiva... ...y que ojalá... ...y haya mucho ánimo... ...para seguir con esta actividad... ...en la Asociación de Amas de Casa... ...Consumidores y Usuarios... ...Marta Peralbo. ...primer concurso de postales navideñas... ...Pozo Blanco 2023... ...desde la Concejalía de Familias... ...del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...se va a celebrar el primer concurso... ...de postales navideñas edición 2023... ...con el objetivo de motivar y estimular... ...la creatividad artística... ...tanto de pequeños como de mayores... ...en las que se refleje el espíritu y la alegría... ...que conlleva la celebración de la Navidad... ...los participantes en este concurso... ...se dividirán en tres categorías... ...de 3 a 11 años de edad, infantil... ...juvenil, de 12 a 20 años de edad... ...y adultos de 21 a 99 años de edad... ...cada participante sólo podrá entregar... ...una postal navideña... ...el tema será sobre la Navidad... ...y el espíritu navideño... ...dejando que cada participante exprese y reflexione... ...qué significa esta celebración para él o ella... ...los participantes pueden utilizar... ...cualquier técnica de dibujo manual libre... ...con los siguientes materiales... ...lápizas de colores, cera, rotuladora... ...cuál edad, etcétera... ...si bien por las dificultades que puedan presentar... ...a la hora de ser escaneado... ...no serán objeto de atención del jurado... ...trabajos tipo collage... ...que incorporen detalles hechos con materiales... ...como algodones, telas o legumbres... ...los participantes deben crear sus postales de Navidad... ...utilizando únicamente materiales de arte... ...y manualidades convencionales... ...no se permiten postales digitales... ...ni impresiones... ...las postales se entregarán en cartulina... ...las dimensiones de la obra serán tamaño DIN a 5... ...148 milímetros por 210... ...sin enmarcar ni doblar... ...por la cara donde no esté el dibujo... ...llevarán los siguientes datos... ...nombre, edad y número de teléfono... ...la tarjeta deberá ser inédita... ...el jurado estará compuesto por personal cualificado... ...que el Ayuntamiento de Pozolanco designará... ...el plazo de presentación será... ...desde el 13 del 11 de 2023... ...hasta el 30 del 11 de 2023... ...ambos inclusive... ...de 10 a 13 horas de lunes a domingo... ...en la oficina de turismo... ...calle Cronista Sepúlveda 2... ...antiguo Ayuntamiento de Pozolanco... ...el fallo del jurado se hará... ...el 18 de diciembre de 2023... ...constará de un premio por categoría... ...el premio infantil, una cesta... ...con material escolar y manualidades... ...el premio juvenil, una tablet... ...y el premio adulto, una cesta de Navidad... ...con surtido de productos... ...tanto locales como típicos navideños... ...los postales premiadas en este concurso... ...se imprimirán y se utilizarán... ...para difundir el espíritu navideño en Pozolanco... ...estas postales se entregarán... ...tanto a los visitantes que acudan... ...a la oficina de turismo... ...como a la residencia de Pozolanco... ...esta iniciativa contribuirá a crear... ...un ambiente festivo durante la temporada navideña... ...y promoverá el talento artístico... ...de los participantes... ...los postales ganadores de los premios... ...de cada categoría... ...pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Pozolanco... ...que adquiere todos los derechos sobre las mismas... ...las postales no premiadas... ...podrán ser recogidas durante el mes de enero de 2024... ...una vez transcurrido dicho plazo... ...el Ayuntamiento de Pozolanco... ...podrá disponer de las que no hayan sido retiradas... ...los ganadores de los premios de cada categoría... ...ceden expresamente el derecho de utilización... ...reproducción y divulgación de su postal... ...como felicitación oficial... ...del Ayuntamiento... ...o para cualquier otro evento... ...los padres, madres y... ...o tutores de los concursantes menores de edad... ...asumen la responsabilidad... ...de que no existen derechos de terceros... ...sobre las postales presentadas... ...así como ante toda reclamación... ...por derecho de autor y o imagen... ...todas las postales admitidas al concurso... ...serán expuestas en el hall del antiguo Ayuntamiento de Pozolanco... ...durante el tiempo de Navidad... ...contribuyendo así a la decoración navideña del mismo... ...la participación en el concurso... ...implica la aceptación de todas las bases... ...y condiciones establecidas en este documento. El sábado la Casa Salesiana de Pozolanco... ...acogió el encuentro... ...de zona de los grupos Luz 3 y 4... ...quinto y sexto de primaria... ...del movimiento Cristo Vive... ...la antigua Luz Vida... ...unos 200 chicos y chicas... ...de Málaga, Antequera, Palma del Río... ...Montilla, Córdoba, Úbeda, Linares, Jaén, Granada... ...y por supuesto, Pozolanco. Café con Letras, María Bioque... ...martes 14 de noviembre a las 17.30 horas... ...en la Sala de Son Múltiples... ...de la Biblioteca Municipal de Pozolanco... ...plazas limitadas... ...inscripciones en la Biblioteca Municipal de Pozolanco... ...teléfono 957-77-0921. Escuela Oficial de Idiomas de Pozolanco... ...todavía quedan plazas libres... ...en nuestros cursos de francés e inglés... ...consulta en el 689-34-7730... ...o ven y te informamos en persona... ...es tu oportunidad... ...un solo pago de menos de 80 euros. Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos con más información de Pozolanco... ...cuídense y que sean felices. Pozolanco 13 de noviembre de 2023... ...les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!